MENENDEZ Segundo bloque de este especial Menéndez, archivos de un genocida. Quizás ustedes conozcan algo sobre este personaje, su actuación frente al tercer cuerpo de ejército, pero para tomar real dimensión de quién fue Menéndez, conviene empezar a repasar su historia. MENENDEZ Responsable de 50 unidades del ejército, condujo en forma personal entre 40 y 50 campos de concentración. Responsable de haber secuestrado, torturado y desaparecido entre 4.500 y 5.000 personas en todo el ámbito de su jurisdicción militar. Fue dado de baja del ejército el 27 de mayo de 2011, cuando quedó firme la primera condena. Este libro que ustedes ven aquí parece un ladrillo, pero no es un ladrillo. Es un pedazo de historia y es el trabajo que escribió Camilo Ratti para reconstruir el perfil del genocida que aterró Córdoba. Camilo, la primera pregunta es, ¿cómo llega Menéndez a Córdoba? Porque no nació en Córdoba, llegó aquí a aplicar un proyecto. ¿Cómo llegó aquí? Y claro, hay que recordar que él es de Buenos Aires y llega a Córdoba en mayo del 75 como segundo comandante del tercer cuerpo de ejército, después de haber estado desde 1970 en la 5ª Brigada de Tucumán, haber pasado un breve tiempo en el Estado Mayor del Ejército y de ahí lo trasladan a Córdoba. Donde primero el segundo comandante, en una renovación de autoridades que hay en el ejército en mayo del 75, cuando asumen un mala plan al frente del ejército, y él es el segundo comandante de Delía Larroca, que era el comandante del ejército. Y llega a Córdoba justamente, porque es uno de los lugares principales de la lucha política, del Ejército 60 y 70, y él precisamente llega como cuadro militar puro que es, y experto antisubversivo, a frenar justamente toda esa ola de movilización popular, de organización popular, en el que Córdoba era un lugar central junto con Tucumán. ¿Cuánto tiene que ver lo que se conoce como el Operativo Independencia con la llegada de Menéndez y en qué consistió ese operativo en Tucumán? Claro, el Operativo Independencia comienza el 9 de febrero de 1975, pero el ejército ya lo venía preparando durante todo el 74, y Menéndez había sido un engranaje clave de la preparación de todo ese plan, que arranca ya como en 1973, el ejército empieza a descubrir lo que era la compañía de Monte Ramón Rosas Jiménez, que era la compañía de LERP en Tucumán, empieza un trabajo de inteligencia muy fuerte, no solamente en el monte, sino también en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en todas las redes, digamos, que el PRT y LERP tenían en esa ciudad, y él empieza a hacer un trabajo fino junto a la policía de Tucumán, de abordaje de LERP, y empieza el Operativo Independencia en febrero de 1975, pero él ya en 1974 le estaba reclamando al gobierno de Isabel Perón que le otorgara herramientas normativas como para empezar a combatir la provincia de Tucumán. ¿Lo quieren ver a Menéndez en Tucumán? Sí, me interesa mucho. Hay que decir que hemos sumeado mucho en los archivos de Canal 10, hemos buscado material que no se conocía, que muchos de ustedes nunca han visto y que van a conocer aquí, porque la idea es tratar de graficar a este personaje tan particular. Vemos el texto. Dale. Crórica 10 Crórica 10 es la cobertura de este amplio operativo anti-extremista montado en distintas provincias del noroeste argentino. Ahora nos encontramos en Famayá, a aproximadamente 40 kilómetros de San Miguel de Tucumán, en la comisaría de esta ciudad se ha montado el Centro de Operaciones de la Fuerza de Seguridad. Al mando de los efectivos de ejército, federales y policía provincial, el titular de la quinta brigada con asiento en Tucumán, el general Luciano Benjamín Menéndez. Buenos días. ¡Buen día, mi general! ¿Esto ocurría en Tucumán y a partir de allí es que se decide que venga la corba y ya como general del tercer cuerpo de ejército? Sí, hay que decir una cosa muy importante y que las imágenes un poco lo reflejan. Menéndez, desde el supuesto del Estado Mayor, el que presiona al comandante Anaya, a Leandro Enrique Anaya, que es el jefe del ejército, en febrero del 75, para que no sean tropas especiales las que vayan a Tucumán a combatir al ERP, sino que participe todos los soldados del ejército argentino, como para, de alguna manera, comprometer a todo el ejército de los soldados en lo que va a ser, digamos, la represión al ERP y al PRT en esa provincia, y después luego también en Córdoba, un poco galvanizando a la tropa en lo que va a ser el pacto de sangre que hasta el día de hoy vemos que, digamos, es muy difícil que se quiebre. Esa es la misma estrategia que utiliza después para vincular al poder civil o a la sociedad en su propio proyecto genocida, digamos. Sí, y es importante, digamos, también esas imágenes porque muestra que él viajaba a Tucumán una vez por unos del mes, se quedaba varios días ahí, recorría el monte, arengaba a la tropa, a los soldados, y un poco, digamos, para aumentar el espíritu, digamos, de lo que era la represión al ERP, no solamente en el monte, quiero recordar, sino también en las ciudades, y eso va a hacer también que él después, el gobierno lo mande a Córdoba, porque, digamos, el tercer cuerpo de ejército es la cabecera que va a comandar la quinta brigada de infantería, digamos, él desde acá es un gran conocedor de la situación tucumana, y por eso llega a Córdoba, ¿no? ¿Podemos decir qué sectores geográficos de Argentina comprende el tercer cuerpo? Claro, comprende el tercer cuerpo, es todo lo que era el ejército del norte, el viejo del norte de la época de la independencia, que comprende 10 provincias argentinas, en la zona de Cuyo y el noroeste del país. O sea, incluye Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamaca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, y no sé si me estoy hablando de alguna más, cuya cabecera es Córdoba, ¿no? Su fervor, podemos decir que él expresaba contra el marxismo y contra algunas organizaciones, ¿nace ahí en Tucumán o de dónde viene, en realidad? No, eso, digamos, la idea de esto de la guerra antisubversiva y de poner a todos en ese plano de lo que son subversivos, que es un concepto muchísimo más profundo que las organizaciones armadas, es una lucha de carácter absolutamente ideológica, viene de su formación, como todos los oficiales argentinos, de la doctrina francesa, que llega a fines de la década del 50, en el año 57, durante el gobierno de Aramburu, los primeros asesores franceses que van a distribuir a toda la oficialidad nuestra de este concepto del enemigo interior. Ya no es, el enemigo no es un país extranjero, sino que está dentro de la población, y bajo ese paradigma, van a empezar a ser formados en ese concepto de la guerra del enemigo interior, y van a trazar el subversivo a cualquiera que piense de una determinada manera. Es interesante, en tu libro se lee la reconstrucción histórica de los antecesores de Meréndez y de su propia familia, un familiar en la Patagonia Trágica, otro intentando un golpe de Estado contra Perón, esa historia, ese pasado, ¿cómo se reconstruye? Bueno, es justamente, tal vez, como dijo una de las fuentes del libro, que para mí fue muy iluminador, él es como la realización victoriosa de toda esa familia militar, esa dinastía o ese linaje, porque, digamos, él es oficial de caballería, que es el arma más aristocrática del ejército, y es un engraneje más de toda esa familia militar, que siempre estuvo en contra de todos los proyectos populares, de las grandes mayorías, su tío abuelo en el ejército de Roca, su papá, fusilador de los obreros pataños de traje en Santa Cruz, en 1921-1922, su tío abuelo que se subió a contra Perón en 1951, y, bueno, él es el que llega más lejos en el ejército general de división, nadie había llegado de su familia directa a ese cargo, y viene a justamente implantar un proyecto político que es absolutamente en contra de toda esa organización popular, que era muchísimo más que las organizaciones armadas de la sociedad argentina, a fila de 60, a principios de 70, para instalar este modelo de país elitista, que desprecia todo lo popular, y, bueno, él es tal vez la cristalización de ese proyecto del país. Él llega a una Córdoba que es una Córdoba post-Navarrazo, en realidad, ya había sido arrocado Obregón Cano, ¿qué pasa en ese 75? Porque creo que hasta es gobernador por un día. Claro, digamos, hay que decir que, digamos, se podría decir que el golpe de 76 empieza en Córdoba, y justamente porque Córdoba era tal vez la cabeza de la revolución, con un sindicalismo clasista y combativo, el sindicalismo más joven de todo el movimiento argentino, que plantea, digamos, la lucha de clases, la toma del poder, con dirigentes históricos que son un emblema, a Tiro López, a Ustin Tosco, René Salamanca, y un gobierno con Obregón Cano, que fue la última experiencia de gobierno popular en Córdoba, y empieza con el golpe de Obregón Cano, se va continuando con la AAA, los comandos libertadores de América, la cabane, y él viene a suplantar a la cabane justamente, que es un hecho muy simbólico, porque marca el cambio de poder. Entre la AAA y el ejército. Entre la AAA y el ejército, digamos. Como la AAA no había logrado para los sectores de poder... O la derecha peronista, habría que decir. La derecha peronista, la AAA era parte del derecho peronista, que venía actuando desde seis, o sea, a un mes de las elecciones que conservaron a Campo la presidenta, esto hay que decirlo, se ocurre el hecho de seis, donde hay una masacre, y empieza justamente el combate del derecho peronista a todos los sectores de la izquierda peronista y de los sectores de la izquierda propiamente dicha. Ahora, ahí hay un hecho, ¿no? Porque él queda, creo que, a cargo del Ejecutivo por un día, y después juré a Bercovich Rodríguez. Eso es un hecho simbólico, importante, que asume como gobernador de Córdoba, en reemplazo de la cabane, el 19 de septiembre... ¿Lo querés ver? Vamos a ver. Antes de hablarlo, ¿lo querés ver? Vamos a ver. Lo veamos, porque tenemos una imagen muy fuerte sobre eso. Ya están las imágenes, ya están las imágenes corriendo de ese momento donde justamente contabas, porque vamos a ver que está ahí al lado de Bercovich en la jura, ¿no? Ahí está Menéndez, justamente. Ahí está Menéndez. Y está Bercovich jurando, y también está Rizzo, un personaje, o un protagonista de tu libro, que es una persona a la que le desaparece un hijo. Rizzo era el ministro de Gobierno, número dos de la gobernación, el que manejaba la policía. Y es sintomático, porque, digamos, septiembre del 75 es clave, porque Menéndez asume como comandante, en reemplazo de Alía Larroca, el 5 de septiembre, en un acto muy difundido por la prensa de Córdoba en esos momentos, y de alguna manera representa el cambio de poder que va a empezar a vivir la Argentina, que es el traspaso del poder, de la civilidad, de los sectores políticos, hacia las Fuerzas Armadas, que ya en septiembre del 75 comienzan a preparar, en conjunto con los grupos civiles, el golpe de Estado que van a dar el 24 de mes. Nos vemos a Bercovich Rodríguez, que era gobernador, pero también, por lo que pudimos ver en el libro, comienza ya la ola de desapariciones aquí en Córdoba, ¿no? Y 15 días después de esas imágenes que estamos viendo, Ítalo Luger firma los famosos decretos aniquiladores, que, como muy bien lo definió Videl en el libro y en otras entrevistas que dio, son una licencia para matar. Y esos decretos le dan al Ejército el control operacional de toda la represión. O sea, quedan bajo su mando, bajo el mando de Menéndez en todo el tercer cuerpo. Y el Ejército a nivel país, las policías provinciales, la policía de seguridad y el servicio penitenciario. O sea, Menéndez ahí concentra el poder, arma la comunidad informativa, que va a ser la comunidad que va a empezar como a marcar a quienes van a ser sus víctimas. Y a partir de octubre empieza, digamos, lo que hasta ese momento no se conocía, que son las desapariciones. Que se van a empezar a conocer después de que las personas son secuestradas. Diciembre, enero del 76, diciembre del 75, la gente se empieza a preguntar qué pasa con aquellos que son secuestrados y que no aparecen acribillados en la calle como hacía la AAA y el Comando Libertadores de América en Córdoba. Y empieza este nuevo fenómeno que ha sido bautizado como la muerte argentina, que es que la gente empieza a desaparecer. Bueno, Menéndez es el responsable de todo ese inmenso aparato represivo que va también a inaugurarse, para decirlo de alguna manera, en noviembre del 75, el 5 de noviembre del 75, el día que muere Agustín Tosco, un hecho simbólico. La Ribera, que es el primer campo de concentración que Menéndez manda a condicionar. Queda como un... Una presión militar. Una presión militar que él manda a condicionar para empezar a llevar a los secuestrados. En ese momento hay un trabajo muy coordinado con la policía, el D2 de la policía de Córdoba, que empieza a suministrar la información a Menéndez, la policía era la que hacía la inteligencia, y empiezan a trabajar de manera conjunta la policía con el Capitán Héctor Verges, que es el hombre de los Comandos Libertadores de América, que llega a Córdoba a principios del 75. Que está siendo juzgado hoy en Córdoba. Que está siendo juzgado en el juicio del terrorismo de Estado en Córdoba, un hecho súper importante, porque es un engranaje clave de ese momento de la represión, que van a armar, digamos, el aparato que después se va a poner en marcha de manera masiva en 1975. ¡Bendid!